Fue para que pase el trago suavecito Javier lo mató de la exclusiva Yo perdí el corazón Una tarde lejana Una tarde de aquella Cuando el amor no se ama Yo siempre te recuerdo Y en mi noche este sueño Perdí entre mis brazos Acariciando el tiempo Yo perdí el corazón Pero no me arrepiento Porque pasé en ti Y cosas que ya no siento Ya que me regalaste Poco a poco te olvido Y yo nunca me arrepiento Y ahora canta conmigo Tú que estás en España Si yo me acostumbré A vivir para ti El culpable soy yo Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Salud por el club cultural El culpable soy yo Por tener corazón Por tener corazón Por regalarte mi alma Y perder la razón Y perder la razón